Mita runs their house just like Mama Imelda did. No music. No music. ¡Aunque la vida! ¡No music! La pasé muy bien, me divertí mucho. Había que improvisar mucho en la versión original. Había que jugar montón, actuar, gesticular, hacer como que toda la vuelta. Me gustó reconocerte, tardé en reconocerte. Ah, qué buena onda. Bueno, esa es buena señal. Sí. Gracias, qué lindo. Sí, eso es parte del objetivo ahí. Como armar un personaje, pues, y construirlo e ir jugando y después ya se va como que todo formando, ¿no? En México lo que es interesante es que de alguna manera tenemos desde chicos esta tradición que nos acompaña en el colegio, la vemos bastante. Y es una reflexión en torno a la muerte, ¿no? Que es como un respiro, ¿no? Un instante, ¿no? Donde uno se da cuenta lo vivo que está también. Y uno acepta lo que ya se fue, ¿no? De alguna forma, y el recuerdo que queda. Sí, es muy distinta la percepción que hay entre México y Argentina. En Argentina la muerte es casi un tema que no se habla, ¿no? ¿Crees que va a ser leída como de otra manera? ¿Sí, por ejemplo? No, 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 al contrario, al contrario, no. Yo creo que va a ser aceptable. Los niños son los que más aceptan estas cosas y más las incorporan. Pero, bueno, va a ser interesante ver qué reacción hay en diferentes partes del mundo, ¿no? También como para, sí, para algo que yo creo que se tiene que discutir. O sea, la muerte está bueno que haya, que existan hipótesis en torno a la muerte, que exista esa vuelta, esa reflexión. Porque si no, entonces nos estamos encaminando a un mundo completamente, no sé, cerrado, lineal, escrito, ¿no? Y donde claramente, pues, no todo está funcionando. ¿Vas y venís en Argentina? ¿Cómo es esto de ser padre a distancia o no sé? ¿Te repartís? ¿Cómo haces? Normal, como un papá. ¿Vas y venís? ¿Viajas todo el tiempo? ¿Hablas de estas cosas con tus hijos? Sí, pues, es parte de... ¿Tú crees que esta película es buena para abrir esas cosas? Para que escuchen, de alguna manera, asuntos que son a veces difíciles de hablar? ¿O a nosotros, los adultos, nos parecen difíciles? Eh, yo creo que es muy buena película como para hablar de estas cosas, sí. Sí, 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 definitivamente. ¡Vaigas un poco loco! ¡A la hora, mi grito! ¡A la hora, mi grito! ¡A la hora, mi grito! ¡Incánese! ¡Nos vemos!